Bueno, después de unas vacaciones muy merecidas, muy largas también, que qué bueno, qué envidia, te han apreciado de regreso. Muchas gracias, pues aquí estoy de regreso, ya estoy lista para platicar otra vez con ustedes. Lo mejor de ti, además con un tema del momento. Pues mira, de vacaciones, pero ya sabes que de pronto no se puede dejar. Eres adicta a la información. En las redes sociales. Te vi en Twitter en estos días, algunas cosas. Es que aparte estuve, justamente cuando estaba descansando, pasó lo de la visita de Angélica, de la esposa del presidente. Bueno, fue la pareja, pero realmente la nota de lo que voy a platicar ahorita es justo eso, del protocolo de la primera dama. Porque se suscitó, realmente si caminó, si no caminó. Que no tenemos en México una norma ni escrita ni no escrita. O sea, las anteriores primeras damas, digo, no sé, se les veía muy poco en compañía de ella. Sí, resulta que lo que debe hacer, bueno, recordemos que no hay… Y además no llamaban tanto la atención tampoco. No era lo mismo. Marta Sahagún fue una de las primeras, las que empezó como a hacer este tipo de… Margarita solo bajó el perfil. Exacto, y viene Angélica. Pero Angélica lo hace en cierto momento, porque al principio recuerda que ella estaba como todavía un poco reservada. Pero recordemos que para empezar no hay una, digamos, la Constitución no marca, no tienen un cargo de elección popular. Nosotros no las elegimos. Ni un cargo público. Nadie las elige más que su esposo, que es el presidente. No cobran, tienen un cargo honorífico automático que es en el sistema DIF. Y bueno, ellas tienen otras obligaciones que ahorita te voy a ir a estar platicando. Yo creo que ella es presidenta del consejo. Del consejo, exacto. Y luego… Y hay una directora. Hay una directora y todo un organigrama más operativo. Así es. Pero el asunto con las primeras damas, que bueno, ya se le llama entonces primera dama, en realidad no hay un documento de ella, pero sí hay varios documentos en donde explican y se dicen cuáles son los tratamientos o el ceremonial que ella debe seguir. Pero más bien externo, o sea… Como esposa del presidente, ¿sí? Es decir, no como primera dama, sino como esposa del presidente. Estos documentos se generan… Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo genera, por ejemplo, cuando son visitas de Estado, por supuesto, es el protocolo diplomático. Que ahí es seguir el protocolo de otros países. Exacto. Depende si él visita o si es visita para… viene el país acá o si somos anfitriones o si es anfitriones. O si vas a visitar a una familia real, España, Inglaterra, Holanda, ahí sí son muy estrictos los protocolos. Son muy estrictos, entonces ahí ellos llevan de… son protocolos muy, muy estrictos. Aquí sí existen, pero no son tan estrictos como nosotros, como pensaríamos y los hemos visto en otros. Ahora, el protocolo de Estado, el protocolo diplomático, tiene que también obedecer a otros protocolos, que es el protocolo militar, el protocolo religioso, el protocolo… las visitas al Vaticano, digamos, por ejemplo, que es una visita de Estado, pero también es una visita religiosa. Entonces, hay que sopesar ahí varias cosas. Y una muy importante, que es el protocolo social, que es en donde decimos qué prevalece primero. El protocolo diplomático, el protocolo de Estado, porque hay una visita de Estado, o el protocolo social, en donde vemos la cortesía. Y el tema de la imagen. Y el tema de la imagen. ¿Qué es decir la cortesía? ¿Debió o no debió haberla esperado? Estoy hablando de esta última visita en donde vimos si debió, si no debió, si quién se equivocó. Van dos veces, ¿qué pasa? Con los reyes de España aquí en México, recibiendo la pareja presidencial. Con Leticia y el rey. Ajá. Y lo de Francia con Hollande, que se ha hecho ya viral el tema de que se habla de… Bueno, no se habla de la forma, se habla del contenido, que se están enojados y que si hay problemas. Es por eso, es ahí la importancia del protocolo, que yo lo he mencionado mucho. Lo primero que pasa con el protocolo es que, o con los ceremoniales, es decir, es que es para evitar… Por supuesto existe el protocolo diplomático, surgió para evitar este tipo de roces entre Estados. Imagínate la importancia, ahora viene bajando, ahora imagínate lo que proyecta una pareja cuando pasan este tipo de cosas. ¿Tienes las imágenes? Hay unas imágenes ahí que yo creo que ya todos vimos mucho. Pero mira, lo que dicta el protocolo cuando el presidente, es decir, el documento que existe, donde dice que el presidente camina cuando llega a una visita, es que su esposa debe caminar de su lado izquierdo un paso atrás. Ella en ningún acto oficial debe brillar nunca por sobre el presidente. Aunque con ese vestido rojo, Angélica, que es muy guapa, pues brillaba intensamente. Llama mucho la atención y no nada más el vestido rojo, los labios de rojo, cosa que ella normalmente sus labios no los pintamos, no hace mucho uso del maquillaje y ese día iba muy llamativa. Es decir, es ahí ella está haciendo lo que le dicta el ceremonial. Ahora sucede cuando ya vemos el video que se adelanta aparentemente y entonces ella cambia izquierda a derecha, ya se hace como algo extraño que pasó en redes sociales y que nosotros pensamos que ella estaba. Lo mismo sucedió en la visita. Ahí está, mira. Porque después surge un video, supuestamente también. Ahí no va un paso atrás. Ahí va un paso atrás, pero ya lo va tomando de la mano. Ahora, esto del tomado del brazo no debería ser. Es decir, dentro de lo que se le sugiere es que no lo tome del brazo precisamente por eso. Ahora, existe el protocolo, la cortesía, en donde hay que mediar mucho. Lo que pasa es que los acababa de saludar, me parece, en ese momento y entonces él se adelanta, como anfitrión, como para decirles hacia dónde dirigirse. Pero el asunto es que ella no debería de tomarlo, sin embargo lo toma y entonces es cuando pasa todo esto y proyecta lo que ya todo mundo sabemos. También traje otras imágenes de cuando sucede con España, también con los reyes de España. Bueno, aquí también ya tuvieron la conversación. Entonces, ella se queda detrás, si te fijas, ella se queda detrás y lo que está obedeciendo a lo que le están sugiriendo. ¿Cuál es otra de las cosas que una primera dama o la primera dama en México, es importante decirlo porque cada estado debe tenerlo distinto o lo tiene distinto? Ella no debe figurar en ningún sentido, ni declaraciones, ni apariciones, ni nada. Es importante también decir que dice el protocolo que, por ejemplo, en un evento, cuando ella va sola, ella no tiene ninguna diferencia como primera dama, porque no existe. Cuando ella tiene un trato especial, como en este caso se le trata especialmente como esposa del presidente, es porque va con él. Volan solo. Solo, exactamente. Cuando a ella se le da un trato especial, un tratamiento especial, es porque va acompañada del presidente. Si ella va a otro acto público, en su representación también, pero si no, es un trato igualitario, a menos que sea como presidenta honorífica. Como que vamos a ver un rato. Sí, fíjate que esta nota está perfecta porque, fíjate que, no sé si quieren, pasamos las que me dices, Arnoldo, la nueva nota. Bueno, es que hoy se sabe, lo publica Reforma, lo retoma en varios medios, que Angélica Rivera no regresó junto con el presidente Peña Nieto después de la visita oficial a Francia, sino que aparentemente se quedó en Europa y fue captada por un paparazzi. O no, fueron fotos de Twitter en Italia, concretamente en Verona, en la Plaza Bra, en Verona fueron tomadas estas fotos donde aparece ahí. ¿Con quién está? No tengo idea, es un acompañante masculino con un sombrero, ahí se alcanza el sombrero y ahí se ve perfectamente que es ella. Claro. Ahí el asunto con, que te junto, te digo que se junta, se hila el tema, porque una de las cosas que se les pide a las primeras damas es… No se va a tener que ir a la visita oficial, regresas. Exacto. No aproveches el viéxito para quedarte. No, y aparte habrá que, bueno, obviamente ella va con los gastos, paga evidentemente, entonces habrá que saber todo esto. El asunto con la primera dam y con este tipo de cosas es que… Va a incrementar los rumores. La imagen que ella está teniendo ahorita, que ella está haciendo, de la que está proyectando en las redes sociales, no nada más en redes sociales, ya en la opinión pública, es exactamente el derroche, es la frivolidad, exactamente. Hace mucho que yo no veo, no sé, tú dime… Actividades oficiales. Actividades oficiales, porque ella, dentro de su protocolo, precisamente debe de estar, por ejemplo, en cuestiones de grupos vulnerables, por ejemplo, inauguración de escuelas, hospitales, haciendo incluso muchísimas… Incluso sin el presidente, ella sola. Claro, ella sola, debe hacerlo ella sola, de hecho. Incluso, sí tiene la obligación de acompañarlo, eso sí lo dicta también. Sí, pero en el evento, digamos, ya del DIF o de política social. Ella sola, claro. Pero aparte también no existe en ningún documento el impedimento de que ella haga una actividad extra, es decir, pues ya lo vimos, por ejemplo, con Margarita Zavala, que ha sido, que fue la única, una de las, creo que era la única primera dama con actividad política, que ella podía, antes y después, no. Pero, ella puede hacer muchas más actividades en donde puede hacerlo en pro de su imagen. Ahora, estas imágenes, como siempre, habrá que ver con quién estaba, si son actuales, ya sabes, si son… Todo lo que pudiera, puede ser que al rato veamos, no, bueno, estas imágenes son de otro año, en fin. La publica el sitio de las seis noticias, la publica Reforma, y el que sí dan por buenas que está en Europa en este momento. Una primera dama relajada, compartiendo la mesa junto a un grupo de amigos. Es muy importante que dentro de los protocolos tomemos en cuenta que todo comunica, ya lo hemos platicado. Entonces, si el objetivo es… Ella está consciente, todos los asesores están conscientes de lo que está sucediendo con la imagen, una dama es de ella. Ella representa, por supuesto, a la familia, ella representa un país. Ella lo… Así es, es un cargo que todas las primeras damas sucede así. Entonces, los actos que ella hace, pues deben de estar sumamente cuidados. Ahora, ¿qué sucedió con estas fotografías? Pues habrá que ver. No le van a aportar mucho a su imagen y nada más a la de ella, sino a la del presidente en este momento, en donde hay muchas cosas que han dejado muchísimo que hablar. Ella sabe que le van a tomar las fotografías, que hay gente que está atenta a sus movimientos, entonces como que también dice, me va aquí. Y lo hace, ¿no? Claro, y lo hace. ¿Cree que si ella no tiene un protocolo para poner las damas? Por supuesto. Por supuesto. Porque finalmente ellas, aunque no es un cargo de elección popular, estamos viendo en donde sí, la imagen, y no nada más a lo exterior, lo más importante, al interior de lo que está sucediendo, lo que ahorita los mexicanos estamos viviendo, en ese tema, en muchos otros temas, seguridad, etcétera, en donde debe existir este documento, digamos, digamos, sí existen, pues, pero no hay un… No son formales. No son formales, exactamente, no son constitucionales, exactamente. O sea, lo podría estar aprobado al Congreso. Y no nada más ella, porque luego vienen también los hijos, porque hay hijos a cierta edad en donde también deben estar reguladas ciertas actitudes, incluso en cuestiones hasta laborales, también. En México el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. Ah, claro. En el jefe de Estado se podría generar un protocolo, no en el de jefe de gobierno, porque le obliga a él, no a la comunidad. No, pero como jefe de Estado. Exacto. Entonces, él debe asumir esta parte, es como, no viene hasta solo, tiene una familia, entonces la familia también debe asumir este tipo de actitudes. Hacerlo hasta para los papás, porque se han metido muchos líderes los papás de algunos gobernadores muy jóvenes, ¿no? Como el de Nuevo León, o el de Jalisco, o el de Quintana Roo. ¿Te acuerdas que una vez tuvimos una participación de la familia incómoda, ¿te acuerdas? Que hablamos de los hermanos incómodos. Claro. De los hermanos, de la familia, de los primos, los hijos. Entonces, son temas que realmente… Yo pienso que el de la primera dama es un tema en donde sí debería de existir un poco más esta cuestión protocolaria, en cuestión oficial, ¿sí? Para que este tipo de actitudes no vengan en detrimento, no nada más de su imagen, sino incluso del ambiente que existe ahorita. Diana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por preparar estos temas para nosotros. Y bueno, nos vemos pronto. Sí, nos vemos la próxima semana. Ya, ya, se van de vacaciones, pero yo ya estoy aquí otra vez. Cuando tú puedas venir, siempre serás bienvenida. Bueno, muchas gracias. Nos vemos y me dio mucho gusto verte. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Diana, apreciado y lo mejor de ti. Nos faltan todavía temas, información nacional e internacional. La mesa de Interline, cerramos el programa con ella. Regreso. Gracias.